Esta mañana el Congreso de Sonora aprobó que los 72 municipios puedan contratar créditos simples, esto para obra pública. Marta Gramón nos cuenta los detalles. Los 72 municipios de Sonora podrán contratar créditos simples luego de que el Congreso local aprobara la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal Sonorense para el propósito de que cuenten con recursos para atender necesidades de inversión en obra pública. La presidenta de la Comisión de Hacienda, Celeste Tidey, dio lectura al dictamen que contempla créditos por monto total de más de 826.5 millones de pesos. Se autoriza a los municipios para que individualmente, por conducto de funcionarios legalmente facultados y en términos de ley, gestionen y contraten con cualquier institución financiera de nacionalidad mexicana, incluyendo su limitar a las instituciones de crédito que operen en el territorio nacional, siempre que en cualquier caso ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos en la modalidad de crédito simple. Es hermosillo el municipio con mayor capacidad de financiamiento que rebasa los 153 millones de pesos. Le sigue San Luis Río Colorado con más de 70.5 millones de pesos y Navajo con casi 66 millones de pesos. Los montos menores de solicitud de crédito los tendrán los municipios de Najo con más de 1.2 millones de pesos, Onabás con 1.5 millones de pesos y Oquitoa con 1.6 millones de pesos. Los municipios deberán constituir un mecanismo de pago de los financiamientos que individualmente contraten con los ingresos que anualmente les corresponden del Fondo General de Participaciones y o del Fondo de Fomento Municipal, cubiertos antes de que concluya su administración. Con imágenes de Ramón Ballesteros, Noticias Telemax, Marta Gramón.